Bueno, buenas tardes acá en Colombia, 3 de la tarde y 15 horas. En el mundo entero, a todas las personas, a todas las personas que nos han ayudado en este momento para nosotros cumplir la meta, para reunir los dineros, para poder tener nuestra propia sede, Dios los bendiga, muchas gracias por habernos ayudado y síganos apoyando, pero síganos ayudando para nosotros completar la meta que ya nos falta muy poco. Gracias a todos ustedes, los bendigo, Señor, gracias a Sammy, que es el que está aquí al frente de nosotros, nos colabora con nuestros jóvenes, con nuestros programas, con nuestros proyectos en nuestro barrio. NUGESI 21 les doy un abrazo y a nombre de Andretti, que es el director de nuestra fundación, y a ustedes, que por ustedes es que nosotros estamos tratando, o sea, nosotros por ustedes, gracias. Gracias, Dios los bendiga. Chao a todos los que me conocen en el mundo entero.